¡Muy bien, gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión os traigo You Will Die Here Tonight gracias al propio desarrollador que me ha enviado una clave y así poder traerlo al canal me ha comentado que el juego actualmente está totalmente en inglés es un inglés bastante sencillo por lo que he podido jugar pero me ha comentado que el juego en la próxima actualización vendría traducido no sé si vendría traducido a varios idiomas pero sí me dijo que el español era uno de los idiomas al que iba a venir traducido por lo tanto eso es genial para poder entender la historia 100% para los fans de Resident Evil este juego puede que os guste bastante es un juego bastante bueno es entretenido tiene una historia bastante buena y engancha engancha desde el principio yo tengo ya lo que viene siendo el juego avanzado hay 6 personajes cada personaje tiene como por así decirlo está como dormido todos los personajes van a una mansión en la mansión sucede una cosa automáticamente todos los personajes desaparecen despiertas con un personaje vas a un sitio te traicionan hay un giro de los acontecimientos increíble que no esperas automáticamente pasan unas cosas que no voy a comentar por tema de spoiler pero automáticamente después de todo esto puedes manejar a uno de los 6 personajes cuando mueres otro personaje despierta y empiezas a continuar donde lo dejó el otro personaje de hecho os lo voy a poder enseñar porque tengo pequeños datos de lo que realmente pues me sucedió anteriormente os lo voy a enseñar vamos a darle a continuar partida y vais a ver que el personaje se despierta ¿vale? todos los personajes de este juego son bastante carismáticos tienen una una sensación que si eres muy fan de Resident Evil y te has pasado a todos cada personaje tiene como su propia identidad a lo Resident Evil por ejemplo este es muy a lo Wesker va con sus gafitas con su ropita y sus cosas tenemos lo que viene siendo pistola y cuchillo este juego es como un RPG tú vas por aquí corriendo y tal ¿vale? pero cuando te enfrentas a los enemigos te enfrentas en modo primera persona como si fuera un RPG y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo me ha gustado un montón vamos a ver voy a subir el volumen del juego vale ya está subido porque si no se va a oír muy 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 bajito y igual ni se oye bueno nosotros podemos hacer así para apuntar a las diferentes cosas pero realmente ya lo veréis ¿vale? si no habéis visto nunca ningún trailer de este título ni nada pues lo vais a ver ahora vais a a quedar alucinados porque es una combinación que puede parecer un poco extraña al principio pero después si te mola el tema os va a flipar un huevazo bueno aquí tenemos a un zombie muerto y bueno hay muchos más por ahí que me ha eliminado está genial porque los zombies quedan por aquí tirados todos estos zombies que hay por aquí muertos los he matado yo ojo y por aquí hay algún zombie más mira aquí dentro hay un zombie os voy a enseñar como es el como es el modo de disparar es así y es que me encanta tío es como los juegos antiguos de ordenador juegos antiguos que están guapísimos a ver mirar tenemos estas cajitas hay jarrones y hay más cositas por ahí que tú le haces así rompes la caja y a veces tienen dentro cosillas vamos a cargar a ver creo que era por aquí donde tenía que ir o no 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 sé por dónde era tío por aquí puede ser no a ver voy a buscar es que es un poco entrevesado enrevesado esta zona no sé si era por ahí no por aquí no era a ver dónde era a ver aquí tenemos una palanca que no la voy a tocar porque esto no lo necesitamos tocar ahora si no recuerdo mal creo que era por aquí tío o no ah por aquí o por aquí vine es que ahora mismo tío estoy súper rayadísimo no es por aquí es por aquí mirar no sé si podéis apreciarlo ahí en el foso aparte de unos esqueletos hay un cuerpo de un soldado ese soldado era mi personaje anterior que cayó de arriba y cayó en los pinchos como cayó bueno os lo voy a enseñar si subimos estas escaleras nos va a llevar a esta zona la cual pues bueno hay una puerta creo que aquí que está cerrada y hay otra puerta aquí abajo que también está cerrada que lleva a las zonas de la mansión vale pero bueno de momento no podemos pasar hay una escopeta aquí esta escopeta si habéis jugado a Resident Evil original y al remake también sabéis que cuando tú coges la escopeta y sales de la sala hay un muro que empieza a bajar hasta que llega a aplastarte a no ser que te salve Barry pues esta escopeta si tú la coges esta trampilla de abajo se abre y el personaje se cae es una trampa fascinante porque tú no te esperas que el personaje se vaya a caer a ningunos pinchos tío pues ahí están los pinchos el personaje cayó y cuando me di cuenta de que se cayó a los pinchos dije mica chaval la pifié y bueno pues ahí está el personaje hecho mierda así que nada ¿cómo se consigue la escopeta? habrá que descubrirlo no tengo ni idea igual hay que hacer alguna movida para poner una plataforma en la trampilla o algo es que no lo sé bueno y llegamos al principio ¿vale? esta zona de aquí que es donde estábamos antes lo que tengo que hacer es encontrar una válvula pero es que la válvula pues no estoy muy seguro de cómo conseguirla hostias no no tengo mierda aquí hay ahhh 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 uff vale me voy a curar no hay nadie alrededor ¿no? no solo a este uff esto dirá esto dirá cuchillo solo tío por cierto mirad aquí hay una roca esta roca estaba aquí arriba ¿vale? bloqueando esto de aquí mirad a ver si lo puedo enseñar esta roca estaba aquí clavada bloqueando este paso y automáticamente cuando yo me puse a ir hacia arriba del camino de abajo hacia arriba la roca se empezó a mover y empezó a bajar hasta abajo para aplastarme y es que eso es puro resident evil y me encanta y además son trampas que tú no te esperas porque en este juego claro hay cosas que no te esperas si nunca lo has jugado y claro lo vi la piedra empezó a bajar rodando y dije resident evil me encanta mirad ahí está la válvula y necesitamos coger esa válvula y esto si no lo veo mal creo que son esas trampas en las que tú una vez entras te cierran y te clavan entero y creo que la trampa se llama la doncella de hierro o algo así o la dama de hierro que es una trampa en la que cuando tú entras se cierran las puertas las puertas tienen pinchos y te dejan clavado dentro y tú pues claramente mueres te dejan desangrando todo ahí el cuerpo bueno la cosa es que necesitamos mover esta palanca pero no podemos porque necesitamos un código y el código pues no me lo sé no sé dónde está el código y nada tengo que andar investigando y buscando a ver dónde está el código porque no lo sé y es que necesitamos la válvula sí o sí para poder activar la energía porque realmente para poder salir a la mansión necesitamos activar la energía y obtener seguramente alguna llave o algo o activar la energía para salir porque es que ya os digo no... al no tener energía pues... hay cosas que están bloqueadas y claro aquí tenemos a ver dónde es aquí tenemos el mapa que podemos ver todas las zonas por las que hemos pasado pero es que... mirar por ejemplo aquí hay una puerta arriba del todo hay una puerta a ver si puedo porque es que claro hay zonas por las que no he ido todavía obviamente hay sitios que no conozco mira aquí está la mansión parte de la mansión cuatro hermanas ta 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 tablet de bottles las herramientas del libro la ta ta de sacrificio el resto de las notas son inleibles vale necesito una llave pequeña y no tengo vale una puerta de metal segura y dice que necesitamos bueno una llave o un aparato escucháis como se oyen los zombies detrás de las paredes es fantástico la mente de la persona del desarrollador que hizo el juego brutal eh osea fan, fan, fan total de Resident Evil bueno y de otros títulos también por ejemplo tipo Alone in the Dark tipo Silent Hill bueno, Silent Hill no tienen mucho realmente pero pero Alone in the Dark Resident Evil y el tema así de la gráfica cámara así 2D 3D está muy chulo muy muy chulo juego recomendable 100% si os mola el tema de de estos títulos a Resident Evil mirad aquí hay otra puerta pero esa puerta de ahí abajo también está cerrada si no recuerdo mal vale estos son las celdas que son un lío y es que no sé dónde puede estar el código si te digo la verdad a pesar que sea ese libro que ponía cuatro hermanas no sé qué más no sé igual es eso eh igual es eso voy a volver a mirar el libro porque igual te pone ahí la solución y me lo he pasado por alto y me lo he pasado por alto y me lo he pasado por alto para hacer el sacrificio vale pero creo que no me dice nada esto es que dice cuatro hermanas y luego uno de cada pero son simplemente para un sacrificio que nos indican no sé cómo no sé cuál será el código la verdad que lo desconozco tengo que seguir investigando pero es que es tan amplio todo es difícil saber dónde estás al principio cuando no conoces las cosas las palancas sí que no las voy a tocar porque ya están tocadas ya no las voy a necesitar tocar son palancas que si las toco la voy a pifiar yo no voy a poder salir vale aquí me dice que necesitamos la energía la cosa es que necesitamos la energía para poder utilizar este ordenador y este ordenador es el que va a hacer que la energía ya fluya y podamos abrir las puertas pero claro para ello pues tenemos que avanzar aquí tenemos el mítico baúl donde vamos a poder guardar cosas o coger cosas en este caso tenemos la pistola y el cuchillo lo podemos dejar o lo podemos coger ya lo tengo en el militar y por lo tanto no necesito hacer nada vale? por cierto me dice que tengo balas ah ya la tengo cargada guay pues ya os digo no se cual es el código de aquí no me dice nada no? un fabricador vale aquí tenemos esta lamparita que es para guardar partida lo que no se es si no sube la vida o no la lamparita eso no lo se lo desconoce es que ahora mismo estoy bastante perdido en estas catacumbas debajo de la mansión que ojo la mansión la recorres eh también lo que pasa es que claro al principio vas por sitios luego vas por otros sitios y poco a poco pues vas viendo todo realmente vale esta puerta es una que necesitamos para salir de aquí con energía y no podemos salir porque no tenemos energía así que esta zona esta inhabilitada aquí no se puede hacer nada y aquí creo que es por donde vamos otra vez a las celdas si y es que no se como no se y claro tengo muy fácil voy a internet busco el código y ya lo tengo sabes pero quiero investigar por mi mismo en estos juegos lo que mola es investigar y saber por ti mismo mirar tenemos este botoncito que es para mirar por la mirilla si miramos por aquí podemos ver lo que nos vamos a encontrar y este es un pasillo por el cual yo ya estuve anteriormente pero claro ahora con este personaje pues en esta zona tenemos que conseguir las llaves para abrir la puerta y aquí tenemos lo que es el comedor este es el comedor del principio de la mansión eh que es un comedor muy muy similar al del resident evil y me encantó muchísimo tío ver este comedor y el hall de la entrada es también es es que es resident evil osea es muy 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 guapo tío el tema de que el personaje vaya por estos sitios y el desarrollador haya hecho esta obra de arte tío es increíble lo que me hace gracia es esto mirar si ahora al bajar vais a ver que los zombies aparecen otra vez sangrando mirar la sangre de los zombies aparece cada vez que subes y bajas pero está chulo por el tema de que los zombies quedan tirados en el suelo y eso te da la la cosa de que has podido matar muchísimos zombies has podido morir pero has matado muchos que por cierto estos zombies no los mate con este personaje los mate con la chica eh pero la chica tuvo la desgraciada historia de que pues era una avariciosa quiso coger la escopeta y cayó he 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 esa es la historia de la chica. Una avariciosa ehmmm aquí que ver algo y nada ahora es que ya no hay más zombies osea están todos muertos Por aquí está, otra vez, el tema de las celdas Y es que en las celdas No creo que haya El código Que podría Pero no creo A ver si puedo ver lo que hay en la otra celda Vale, hay una caja Es que el problema está en que si toco las palancas Las celdas Se abren y se cierran Y al abrirse y cerrar O sea, unas se abren y otras se cierran Y los caminos cambian Entonces es una putada Porque si yo hago así Pues cambian Mira, he conseguido balas de 9 milímetros Perfecto Y aquí no hay nada Y allí tampoco Y no sé dónde estará el código Pero bueno, da igual Voy a ir por aquí Vamos a... Vamos a ir otra vez al principio Que era por aquí Se oyen los gemidos de los zombies Por todos lados Y la verdad que eran cosillas Aquí cabía, no había nada Vale, las campanas Nada, voy a ir al laboratorio Para guardar la partida otra vez allí Por si acaso Nunca se sabe Y lo seguiré jugando Hasta completarlo Este juego está muy, muy, muy chulo Y nada, señores Hasta aquí este pequeño vídeo Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Dar like, comentar Suscribiros, compartir Os dejaré abajo en la descripción del vídeo Como siempre El link de Steam Para que podáis ir Y si os mola el juego Pues pillarlo No cuesta mucho Y además apoyáis al desarrollador Y... Es un proyecto que está muy guapo O sea, está muy guapo Y si eres fan, como digo De Resident Evil Te va a sacar una sonrisa Te va a enamorar Y te va a gustar un montón Así que nada, señores Un saludito Y nos vemos en otro vídeo ¡Odiós!